Para 1961, padeciendo un cáncer que aminoraba sus fuerzas, emprendió el montaje de la obra El Quinto Infierno de Isaac Chocron. El Quinto Infierno, sí la de Isaac Chocron, como no, claro, sí la vi ahí, le empezó ella la enfermedad, sin embargo ella iba a hacer la obra, sacando fuerzas de donde no tenía, era un cáncer, ¿verdad? Y fue muy lamentable su partida. Era muy tenaz, una gran luchadora, con un espíritu optimista muy grande, muy profesional. Y entonces ella hasta el último momento estuvo haciendo la obra, hasta que ya realmente no podía ir. Se la llevaron a la clínica ya. La función del domingo era una obra en dos actos. Cuando ella estaba haciendo el primer acto, le comenzaron los dolores, fortísimos. Ella, como pudo, terminó el primer acto. Cuando vino el entreacto, yo recuerdo que dijeron por los micrófonos que por un inconveniente que había surgido a la última hora, el entreacto se iba a tardar unos 10 minutos más. Y entonces yo me paré y dije, algo está pasando, porque yo sabía ya la cosa de Juana. Yo me imaginé. Vi que estaban buscando un médico en el público y había alguien. Y bueno, sí, la inyectaron. Y creo que fue la morfina lo que le pusieron. Ahora, imagínense la odisea de Juana con una inyección de morfina, con un dolor terrible de cáncer. Y ella dijo, la obra tiene que terminar. Hablan el telón, que el dolor ya no lo tengo. Y salió, salió de cena. A mí no se me olvida la mirada. En dos oportunidades de otras piezas. Imagínate una mujer con una dosis de morfina adentro y que no se le fuese el papel ni los movimientos ni nada, no perdí la memoria ni nada, y terminó la obra. Y la obra terminaba con una frase que yo casi que lloré. Ella ponía la mano sobre una pared de vidrio que separaba la cuarta pared que era de vidrio en la obra. Y entonces ella tocaba, después de que contaba su drama, ella decía, ¿y ahora qué hago? Eso fue lo último que ella dijo en el teatro. El miércoles 12 de julio de 1961, la actriz, la artista, la amiga, la hermana, la productora, la mujer torbellino, la exquisita maestra del teatro venezolano, murió víctima del cáncer. Como en una obra de un dramaturgo divino, su obra, su rostro y su vida quedaron reflejados para siempre en su legado, en el escenario, en los rostros de cada actor que pudo apreciar y hacer que su historia quedara entre nosotros para siempre y que no pueda olvidarse jamás. Su escuela aún está de pie. Sus profesores persisten en su labor. Sus alumnos toman de la historia su enseñanza. Aquí se respira teatro y se respira el nombre de Juana Sujo para seguir haciendo lo que ella siempre quiso, hacer del actor un hombre de compromiso social. Hubel Bielma resalta la cualidad más significativa para el futuro. Si busca trabajo, es una vuelta por mi hacienda. Pregunte por Sarasa. O se toma joves. Gracias. Pero no se me permite salir del pueblo. Calabozo es hasta el río. Córdela. Mulatos. Mestizos. Y todo pardo también es libre de unirse a mí. Me formé acá en estos salones y ahora, bueno, por esas vueltas que da la vida, estoy acá en la escuela como docente. Yo a la escuela, bueno, le debo y le agradezco todo el proceso de formación. Tuve profesores muy interesantes. Agradecemos que personas como Juana Sujo hayan marcado ese legado que nos permite a nosotros continuar y nos permite a nosotros sentir que estamos pisando fuerte. Juana Sujo es un ejemplo. Siempre se da un ejemplo de lo que es la profesión, de lo que es la ética profesional. A mí me parece que lo más importante fue lo que ella le legó a sus alumnos, que era precisamente la disciplina, el amor por el teatro. Yo siento que es importante que las nuevas generaciones conozcan sobre Juana Sujo porque fue una mujer que trabajó mucho por el teatro venezolano. Nunca es suficiente. Siempre hay que honrarla y no olvidarla. Y me parece maravilloso el trabajo que ustedes están haciendo en ese sentido, ¿verdad? Porque, claro, el tiempo pasa y a veces la gente se olvida de las cosas y hay nuevas generaciones. Entonces hay que recordarle lo que hicieron en el pasado toda esta gente que ha luchado por el teatro. Dijo que estos venerados muertos nos inspiren una mejor devoción por la causa a la que dieron la última y total medida de su devoción. Que aquí nos comprometamos a que estos muertos no hayan muerto en vano. Que esta nación bajo el poder de Dios vuelva a nacer a la libertad y que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la tierra. Seguiremos indagando en la historia noticiosa del país para presentarla en este programa. De esta manera usted podrá decir con certeza yo estuve allí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!